Hola amigas y amigos, ¿dispuestos a se eclosionar con esa bomba de amor que somos y que todo lo habita?, pues vayamos a ello. ¿Cómo quieres vivir y expresar el amor hoy? Saboreando cada olor que me llegue. ¿Qué recuerdo, frase, paisaje o persona te estimula a sentir amor ahora mismo? El oler y pisar el campo con los pies descalzos tras un día de lluvia fina. La definición de amor para hoy es, el amor es la intensidad del sentimiento que te permite interrelacionar con el de redor. Si te gusta esta iniciativa, el amor es, si quieres vivir con alegría jugando mientras te expandes más y más y más en esa fuerza de amor que tú eres, que todo somos, que todo lo habita y te gusta hacerlo con vídeos como este, pues ya sabes, pincha al me gusta, suscríbete a mi canal, pinchando en la campanita para no perderte los vídeos y visita el foro de mi web, nuriaragoncastro.com. Te espero en el siguiente. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!